Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Autoridades inauguran seis nuevas naves industriales y dan primer palazo para construcción de sistema contra incendios en Zona Franca, San Pedro de Macorís. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó junto al ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisonó, y el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, la inauguración de seis nuevas naves y el primer palazo para la construcción de un sistema contra incendios en el Parque de Zona Franca de la provincia de San Pedro de Macorís. La generación de empleo es uno de los aspectos en los cuales nuestro presidente Luis Abinader ha puesto más empeño y lo estamos logrando y hoy esto es parte de la muestra de que sí lo estamos logrando y seguimos avanzando. El ministro Ito Bisonó manifestó su satisfacción tras la inauguración de las naves que albergarán nuevas operaciones de Zona Franca, generando 2.400 empleos directos, lo que calificó de trascendental importancia para la provincia. Este éxito sublime no es fortuito. El Parque de San Pedro de Macorís es el resultado de la visión y determinación de sus empresas y la gestión proactiva de su contraparte pública Proindustria y estamos convencidos que es un esfuerzo que debería ser replicado en otras partes del país. Resaltó que este proyecto, que contó con una inversión por parte del MIG a Proindustria de 200 millones de pesos, representa el esfuerzo del gobierno dominicano liderado por el presidente Luis Abinader de crear las condiciones para que sigan llegando más inversiones y creando más empleos. En el MIG, somos mucho más.